Def Jam Fight for the New York fue un juego de Playstation 2 y algunas otras consolas como Xbox y Nintendo Gamecube que fue desarrollado por la malévola EA por allá en septiembre de 2004 Si si, 2004 cuando se harían otros titulazos como el legendario GTA San Andreas, el primer Far Cry, High Life 2, Silent Hill 4 y Need for Speed Underground 2 entre otros más Este juego se basaba en las peleas callejeras que se libraban entre los raperos y cirujas yankees de las gloriosas décadas de los 80 y 90 Los que conocen del mundo de la música se habrán dado cuenta de que este juego lleva el mismo nombre de la compañía discográfica de los 80 Def Jam Records, la cual publicó canciones de artistas como Shakira, Justin Bieber, Lady Gaga, Rihanna y otros grandes referentes Igualmente este no es el primer juego del género, ya que su antecesor, Def Jam Vendetta, también de Playstation 2, inició esta saga en 2003 Saga que continuaría después con Def Jam Icon durante 2007 y Def Jam Rap Star en 2010 Igual este fue una tremenda porón, ya que cambió totalmente el género de peleas en 3D en un juego de karaoke Toda esta entrega fue muy bien recibida por la comunidad gamer de la época, ya que mejoró todos los aspectos de su antecesor Agregando nuevos estilos de lucha, creando más personajes y ampliando la interacción con las armas de los escenarios y con el entorno Si bien fue criticado por los boomers por su agresividad y vocabulario grosero Que es lógico, porque básicamente se están peleando raperos en un juego de pelea O sea, encima los raperos más pesados, o sea, no se van a hablar cosas lindas, queridos abuelos Fue más grande aún su éxito, incluso muchos tildaron a este título como el mejor juego de peleas en 3D Un asunto debatible, pero igualmente bastante acertado en ciertas partes Destacó sobre otros juegos de aquellos años, con nuevos gráficos muy buenos y pulidos Teniendo en cuenta la época y las limitaciones que presentaba una Playstation 2 Sin contar que la física de combate se siente muy realistas y firmes Encima de los sonidos de los golpes parecen sacados de las animaciones de Sticks Man que se cagan a trompada Cuando lográs una piña se escucha Y el gope Arre que le pasaba, ¿no? Básicamente no es que vos golpeás y la piña resbala en la cara del chabón Como si fueran las latas del Counter Strike 1.6 No, no, las piñas las cabecean en serio Y quedan como mi hermano después de editar el video de los primeros 3 Mortal Kombat Que por cierto, pueden ir a ver el video tranquilos después de este Obviamente es un juego donde la brutalidad de pelear hace que se te ponga bien dura la ch*** Cosa que a los pibes les encanta Además de que también tenía una muy buena completa personalización y demás elementos interesantes El juego tiene exactamente 70 personajes jugables que podemos dividir en dos bandos Unos pertenecen a la banda de los Grove Street Ah, no, no, pará, ese era otro juego, me equivoqué Pertenecen a la banda del personaje Dean Moog Que es interpretado por el actor Christopher Duke Y otros a la banda de Crow Que es el p***isimo Snoop Dogg Además este último es el jefe final Y por más que la vida real sea una pluma en este juego te rompe bien la cabeza Muchos de estos personajes son raperos y actores famosos O no tan famosos que incluyeron en la vida real Como por ejemplo Magic Que es hecho por el rapero Boosta Rhymes Trejo Que obviamente lo hace el grandioso Danny Trejo llamado Machete O Punto E que lo hace Omar Apes La negra Lil Kim El famosísimo Capone Method Man Que hace a Blaze Está Red Man También aparece por algún motivo Ludacris El negro que hace rápidos y furiosos Y por último tenemos a Sid Rick Y Carmen Electra Estos son los más conocidos de todos Pero aún así la mayoría de los otros personajes Son interpretados por raperos Que no conocen ni su p***a madre Así que no los voy a nombrar Además que los nombres parecen algún tipo de ritual indio Y son más difíciles que la c***a En cuanto a escenarios tenemos un total de 23 mapas En los que se encuentran La 125 Street Station Que es una estación de metro toda podrida Donde podés tirar al pelotudo con el que peleás a la vía del tren La 7th Haven El Club 357 Y 357 Hick Stake El Club Murder La oficina de Crow Y bueno un montón de mapas más que no te voy a estar mencionando Porque parezco un boludo Pero bueno sin más que alargar la intro Para rascar unos mangos más Comencemos con el videito Mentira primero te vas a suscribir Le vas a dar a la campanita Vas a darle like Y vas a comentar algo que p***a me ayuda un montón Comentá flaco comentá lo que sea Pero comentá La historia de este juego se desarrolla en New York Y básicamente lo que pasa es que Dimob Que era el jefe final de la precuela Death Jam Vendetta Va en auto arrestado por la poli Pero no dura mucho ahí Porque aparece el personaje que nosotros creamos Para rescatarlo Este personaje es el que le vamos a dar nombre Y personalizar como se nos encante la ch*** Resulta que de esta forma Nos unimos a su banda Y conocemos a Blaze Un picante mal de la banda Que se vuelve nuestro enemigo Empezamos a pelear para Dimob Contra la banda de Snoop Dogg Y en el proceso conseguimos Que la mina con mejor ojete Sea nuestra novia Teniendo que pelear por su amor Esta menita posteriormente Va a cagar a cachetazos Contra otra chajá Que nos quiere encarar a nosotros La ganadora Va a ser el personaje Que elija jugar cada uno Y es la que se va a quedar Con nuestro enorme Poro Corazón negro Si corazón Después de esto Seguimos peleando Contra la banda de Crow En todos los escenarios Habidos y por haber Hasta que se encuentran Más tarde Los líderes De ambas bandas Aquel luchador Que gane Una última batalla Va a quedarse Con el control De todos los territorios De la ciudad Y el que pierda Va a tener que irse A operarse las hemorroides De la cojita Que le van a pegar Esta pelea Por el control total Va a ser entre Nuestro personaje Fat Joe Un gordo que pelea Para Snoop Dog Y que te frena Los golpes Con su armadura La fucking panza Pero como soy el P***ísimo Casti Y nada se me para Le paso la morcilla Por los labios De petera negra Y se va con la cola Bien rota Como estos negros No quieren aceptar La derrota Vienen con sus pistolistas De p*** Y nos balean La limusina Donde íbamos Uno de ellos Era Sticky Finger El cual nos traicionó Porque nuestro color de piel Absorbe más luz Que el suyo Terminan hiriendo A Blaze Y a Deadmob Y se escapan Pero como nosotros Tenemos las bolas Más grandes Que la sed de libertad De los esclavos Los perseguimos Trejo Intenta pegarnos Un tiro Pero la p*** Se queda sin balas Así que lo cagamos Matando en la estación De subte Y volvemos Para ayudar A los Grove Street Pero T-Mob Que está mal herido Nos deja escapar Porque va a caer La gorra En cualquier momento Nuestro personaje Se dedica a pelear Ahora contra todas Las p***as De Snoop Dog Para después Partirle la cabeza A él Entre todas Las samaritanas Tenemos que Cagarnos a palos Con Magic Uno de los peleadores Más fuertes Del bando rival Al ver que conseguimos esto Crow Intenta persuadernos Con Gita Pero como no somos El mono que baila Por la plata Lo rechazamos Snoop decide Secuestrar a nuestra Guachina Obligándonos a pelear Para él A cambio de devolverla Así que nos tenemos Que cagar a palo A nuestros panas Recuperando así Todos los lugares Que le ganamos a Rasta Una vez logrado esto Reclamamos a nuestra Minita Pero el muy hijo de p***a Nos dice que como Último requisito Matemos a Blaze Dejándonos solos Con Magic Y Fat Joe Mala decisión Porque a uno Le metemos un palazo Por la cabeza Y nuestro antiguo Pana Nos ayuda a cagar Atropadas A estos dos Les sacamos la información Del lugar Donde está nuestra Guacha Y vamos ahí mismo Resulta que adentro Está Sticky El envidioso Que nos traicionó Este hijo de remil p***a Prende fuego La fábrica Donde estaba A punto A nuestra Guacha Esta fábrica Sería el escenario Red Hood Taikor Y Y donde Cagamos bien a Bifes Al negro En el Inferno Match Por las llamas Que nos pueden Quemar la colita Rescatamos a nuestra Guacha Aunque ya muerta O eso parece Y vamos camino Hasta el rancho De Crow Para acabar En él O acabar Con él O como se diga La verdad En este lugar Se caen a trompadas Los dos bandos Como si fuera Una batalla Campal Y nosotros Vamos hasta La oficina De Crow Magic Aparece por la espalda Pero decide No matarnos Por alguna razón Y hasta nos da El fierro que tiene Para que matemos A Snoop Dogg Pero como no somos Unas p***as Como ellos Vacimos el cargador Y decidimos Perdonarle la vida Como acá Snoop Dogg Es media maricona Nos apuñala Por la espalda Dando inicio A la batalla final Que se llama Window Match Este nombre Es básicamente Porque el que gana Es el que empuja Al otro por la ventana Yo sé que querían Inspirarse En raperos famosos Y contar un poco Como era la mirón Pero para mí Se fueron medio a la p***a Con la referencia A la muerte de Cancerbero ¿No? Arraque se murió en 2015 Y mi corazón Tucun, Tucun, Tucun Esta pelea Es un auténtico dolor Testicular Porque además de que Crow tiene dos ladrillos En las manos Hay que golpear la ventana Tres veces para romperla ¿Qué onda voló El material de esta ventana? ¿Qué son? ¿Los que hicieron El escudo del Counter Strike 1.6? ¿Las pelotas de Hulk? ¿El escudo del Capitán América? No sé Pero alta mierda Terminamos con la vida de Crow Y nos coronamos Así como el nuevo dueño De New York Nos reconciliamos con Blaze Y somos felices por siempre Acá termina El modo historia del juego Pero no vamos a hablar Solo de él Sino que quiero charlar Un poquito de lo bien hecho Que estaba este juego Para hacer de 2004 Empezando por la personalización De la cuncha de su madre Que tiene Y Básicamente la creación Del personaje en la historia Al principio Nos dejan algunos personajes De por defecto Para elegir Como nosotros queramos Obviamente Lo primero Es el nombre Después Nos pide seleccionar La altura También el peso Y después El tamaño del cuerpo Que es más o menos Proporcional al peso Aunque de todos modos No tiene sentido elegir Al tipo del cuerpo Porque no es que Puedes pesar 120 kilos Y ser de María Después elegimos El tipo de cara Que queremos Que tenga el peleador Junto con su color de piel Aguante los negros Guacho Acá el único rapero Blanco Seminem Y no me rompan Los huevos También tenemos que elegir La forma de los ojos Y su color La napia De Tucán También se la podemos Poner a gusto Podemos elegir La forma de las cejas Y los labios Que si es negro Obviamente tiene que tener La trucha Como si hubiera chupado Durante 4 horas Mínimamente La boca llena de botox Podemos elegir El tipo de orejas El pelo Y su color La barbita Y hasta el tipo de voz Luego de la creación De nuestro hermoso negrito Pasamos a uno De los apartados Más importantes del juego La elección Del estilo de pelea Que va a manejar Nuestro luchador Que más adelante Vamos a poder combinar Con otros 2 estilos De lucha diferentes Y de estos Tenemos 5 disponibles Estos son El kickboxing Que es un estilo rápido Y que requiere Mucha fuerza y velocidad Para poder usarlo bien Y pegar todos los combos Es muy bueno De manera general Pero tampoco es una locura Igualmente Si lo combinamos Con otro estilo de pelea Como por ejemplo Las artes marciales Tenemos un personaje Que va a estar rotísimo El segundo estilo Es la pelea callejera Que no usa Mucha dinámica Y es el segundo estilo Más bruto y peligroso De todos Y además Se adapta mucho mejor Que los demás Al estilo de pelea Del oponente A ver Es tirar piñas y patadas A lo enfermo Pero igual está buenísimo Solo que algunas De ventajas Son que los ataques rápidos Son bastante imprecisos Y a veces se torna Un poco lento Pero esto depende Más que nada De la velocidad Que tenga el peleador El tercer estilo Es la lucha libre Que es de los más picantes Porque podemos hacer Agarres que hacen mucho daño Y de hecho Este es su punto más fuerte Y si el peleador Que usamos Tiene mucha fuerza Es imposible de evitarlos Cada vez que se levanta El oponente Y se tira contra el suelo Se hace una banda de daño Por eso es un estilo tan bueno Es más Es aún más bruto Que el street fighting Y parece sacado De 100% lucha Este estilo Tiene muy buenos Movimientos de control Y hace mucho daño En el suelo Aunque es muy lento Cosa que nos limita En los ataques a distancia Podemos aprender también El estilo de artes marciales Que incluye técnicas de karate Y kung fu Este estilo Es recontar rápido Y lo mejor que tiene Es que es fácil De hacer contraataques Y combos de patadas Voladoras a los yukang Aunque la rapidez Acá se ve compensada Por el poco daño Que hacemos al pegar Es un estilo Que está rotísimo Pero su fuerte No es el daño que hace Sino la movilidad Y capacidad De contraatacar Que nos da Por último Tenemos el estilo De sumisión Como su nombre lo indica Se basa sobre todo En hacer llaves Que limiten El movimiento del negro Que tengamos de rival Estas llaves Van partiendo De las extremidades Poco a poco Y bajan así mucho La salud del oponente Aunque hay que tener Un peleador Que sea bien precoz Para usar este estilo Ya que si somos lentos No vamos a tener tiempo De hacer los agarres Está rotísimo encima Solo tenés que hacer Un par de llaves Y listo Amigo La pelea se termina Está buenísimo Porque te evitas De tener que andar Esquivando piñas O conectarlas Solo te acercar Lo suficiente Y pumba Quebradura Grado 7 Del miembro de diril Como mencioné antes Estos estilos Se pueden combinar Hasta 3 por personaje Exceptuando Harry Rawlings Que tiene 4 Y según el orden En el que incluyamos Estos estilos Al personaje Va a desarrollar Un estilo de pelea Único en él De estos estilos únicos Hay 30 Y encima Los movimientos especiales Son una infinidad Tenemos llaves Patadas Trompadas Podemos rebolear Al tipo Como si fuera Una bolsita Y tirarlo al piso Y un sinfín De ataques Así que podés ver Que hay una banda De horas Por desperdiciar Creando personajes Y repitiendo la historia Una y otra vez Para hacer un no hit game Después Pasamos al apartado De la ropa Que es de los más ricos En contenido Acá Entran prendas Como las musculosas De los equipos Más grandes De la NBA Las cadenas llenas De joyas Y oro Aritos de p***o Pañuelos de rapero Gorras y gorros Las remeras ultra enormes Que parecen hechas Para gordas mórbidas Miles de calzados Vendajes Y guantes Para las manos Y un largo etc Sin olvidar De mencionar Que hay prendas De Reebok Fila y Jorda Además Una cosa Que me pareció re loca Y que no está En ningún juego De la época Es que podés usar La ropa De la forma que te guste Ponele Las gorras Podés ponértelas Para cualquier lado A diferencia De la truchada De San Andreas Que si querías usar La gorra Para atrás O el costado Tenías que comprarte Gorra distintas Alta cagada Encima Podés ir al peluquero Y hacerte unos buenos Cortes de niga A los CJ Y hacerte tatuajes De pichulas Como hacías en la secundaria Con tus amiguitos Bueno Esto en caso De que tengas Después Si nos fijamos En los modos de juego Tenemos las peleas rápidas En donde nos damos cuenta De la gran variedad De personajes jugables Los cuales Tienen sus estadísticas Individuales Que nos indican Cuáles son sus puntos Fuertes y débiles Y nos dicen Que estilo O estilos de pelea Manejan Tenemos el medidor De fuerza de brazos Fuerza de piernas Rapidez Resistencia Y fuerza de agarre En este modo juego Podemos caernos a palos Con nuestros cuatro jugadores En un mismo ring Una vez elegidos Los personajes Empezamos la pelea Donde tenemos La típica cinemática De los personajes Pardeándose a los Mortal Kombat Para darle más emoción A la vaina Y arrancar con los bifes En cuanto al gameplay Del juego Es bastante sencillo Tenemos un botón Para largar trompadas Otro para tirar patadas voladoras Uno para los agarres El de cubrirse Otro para desplazarse Más rápido Además del movimiento simple Y un último botón Que sirve para activar El modo Super Saiyan Nah mentira No es eso Pero si parece Los tipos pegan gritos Que solo son superados Por el de Gohan chiquito Y hasta hacen la pose De transformación Este Es el Blake sin mode Y se puede activar Una vez carguemos La barra de furia De nuestro personaje Que se va llenando A medida que caemos A trompadas A nuestro rival Me parece ilógico igual Para mi uno se calienta más Y no para de cobrar Pero bueno Que se yo Una vez que se activa Este modo Empezamos a repartir Soplamocos Con más rapidez y fuerza Lo que permite hacer Más daño Para llevar la salud De nuestro enemigo Hasta el color rojo Y ahí rematarlo Con el movimiento especial Del personaje Cabe aclarar Que cada personaje Tiene su ataque único Durante el Blazing Mode Que siempre parece Sacado de Dragon Ball El chabón Lo levanta Lo revolea Lo cada palo Se le tira encima Literalmente le falta Tirarle las alpargatas Llenas de tierra Nada más Tipo con todo eso El chabón debería morirse Pero no 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 Nada más lo noquea Gracias a Dios Igualmente este ataque No sirve si la vida Del oponente está en verde Si o si tenemos que Dejarlo con las patas Temblando para poder acostarlo O a veces hace falta Una que otra trompada más Porque bueno Son muchachos De color moreno Y obviamente Los morenos son superiores Aguantan fierrazos Piñas llaves patadas Y hasta el peso de la ley Eh bueno no Eso lo cortamos Así como podemos hacer Movimientos especiales Tenemos los ataques Que interactúan con el entorno Que van desde Tirar a nuestro rival Hasta la planta baja Por el balcón de adentro Hasta matarlo Revoléndolo A las vías del tren Además de todo lo que les conté Durante la pelea Si hacemos llegar a rival Hasta las redes De los cuadrilátilos Puede que rebote Y lo sentemos De una trompada Como pasaba en 100% lucha En el caso De los escenarios callejeros El público Lo empuja de nuevo Hacia el medio O en algunos casos Un espectador Lo puede agarrar de los brazos Para que vos los caes Bien atrompada O el mismo Puede caerlo a patadas En el suelo Pueden ayudarte O hacer un ataque especial O darte armas Ya que hablamos de armas Estas las podemos encontrar Tiradas en el piso Y agarrarlas Como si fuera El The Warriors Para proceder A partirse las por la cabeza A nuestros enemigos Entre esas armas Tenemos botella de vidrio Ladrillos O bates Saliéndonos De lo que es la jugabilidad Quiero mencionar algo Que es un detalle hermoso De este juego Es que además De comprar los derechos De una banda De famosos Y marcas Los tipos también Consiguieron tener Una banda sonora De la c*** de su madre Tiene altos temazos De hip hop Y rap De la época Y la mayoría Son de los raperos Que están en la selección De personajes Igualmente No son los más conocidos Ya que conseguir los temas Más escuchados Seguro salía Una millonada De plata Y ya se habían quedado Sin un mango Con Snoop Dogg Pero bueno Igualmente Alto soundtrack Como ya deben imaginarse Estos soundtrack Tienen terrible copyright Así que no lo puedo poner De fondo Algo interesante A comentar Es que Team Mob Nos da un departamento Donde vivir En el que podemos ver Los trofeos que ganamos Al salir En el primer puesto De los torneos Podemos revisar Los mensajes Del celu Que tiene el teclado De deslizante S Podemos cambiarnos Entre toda la ropa Que tengamos comprada Después tenemos El mapa Donde seleccionamos Los torneos Donde está toda la lista A peleadores A eliminar Y que están ubicados En todos los territorios Parecen las conquistas Del GTA Contra las bandas También tenemos ahí Las tiendas de ropa Disponibles Las barberías Y los locales de tatuaje ¿Quieren saber ¿Quieren saber por qué Tardamos tanto En subir un nuevo video? Bueno Acá está la respuesta A ver A ver Entiendo que fue Mi primera vez Jugando este videojuego Ya que nunca lo jugué Nunca lo probé Nunca le di pelota Nunca me interesó Está bien Pero yo jugué Contra Ice T Y la verdad Que no puedo creer Las 900 veces Que me cagó A palo Boludo Pero es un No sé Te puedo decir Que tiene No sé Hasta ahora La mejor inteligencia Artificial del personaje Porque ninguno otro En el modo historia Me hizo la vida Tan imposible Como este Boludo No sé Qué carajo Le pasó el videojuego No sé Qué mierda agarró Pero este personaje No paró de cagarme A trompadas Durante dos días Y medio Boludo No me paró Paró de cagarme A trompadas No pude ganarle Me ganaba Y cuando estaba a punto De ganar El guacho No sé De dónde sacaba La mejor forma De pelear Y me ganaba O me agarraba Un palo O me agarraba Una botella Y me la partía En la cabeza Y me la hacía Que hay Boludo En el modo historia Una parte Donde este Ace T Se te viene a decir Che loco Elegime Que yo te puedo ayudar En la pelea De dos versus dos No dudé En elegirlo A este personaje Porque te juro Que me carrió Toda la partida Toda la partida Se la ganó Él solo Yo me quedaba En la esquina Mirando Y el tipo Agarraba Los pateaba Los escupía Los mandaba A la p*** Que los reparió Los b***aba No sé Algo les hacía Pero me ganó La partida hermano No la pude ganar yo La ganó el bot No sé si les pasó A ustedes esto Boludo Pero prácticamente A mí me pasó Y estaba normal El juego No estaba ni en difícil Ni en fácil Estaba normal No pude ganarle Y encima el chabón Me carrea Lo peor que hay Así que sin más Espero que les haya gustado El video Dejen su like Su suscripción Su campanita Y díganme Que quieren que haga Así que sin más Nos vemos en el próximo video Y Bye bye Gracias Buenas noches